Como sabemos, estamos ya llegando al final de este año litúrgico. Esta es la última semana del año litúrgico. El domingo pasado, en que se le damos la fiesta de Cristo Rey, era el último domingo. Por tanto, esta es la última semana. Y en esta última semana del año litúrgico, es decir, ya estamos acabando el año litúrgico, y también vemos a Jesús, o el Evangelio nos presenta a Jesús en Jerusalén. Ya hemos terminado el camino hacia Jerusalén, ahora es el ministerio público de Jesús en Jerusalén. Al mismo tiempo, es ya el fin de la vida de Jesús. Estamos próximos a su muerte. Entonces se articulan esos dos elementos, tanto el fin del año como el fin de la vida de Jesús. Esto le permite al Evangelio echar también una mirada hacia el fin de los tiempos. Y más que adivinar el futuro, más que plantear el futuro, el Evangelio de Lucas en estos momentos, o en estos días, nos ha ido presentando, y ya por supuesto reflexionaron sobre eso, sobre la realidad que atraviesa la historia de la humanidad. Una realidad de guerras, una realidad de hambre, una realidad de peces, etc. Es lo que ha atravesado toda la historia de la humanidad. Entonces, más que, vuelvo y digo, señalar cómo será el día del juicio final, porque algunas personas a veces están hablando de eso, ¿no? Y es una constante, ¿no? Y es que ya viene el Señor, o se acaba de este mundo, o el mundo ya, en fin, todo ese cuento. Entonces, no, el Evangelio de Lucas no pretende eso, no nos pretende decir eso. El Evangelio de Lucas lo que está tratando es descubrir cómo estamos viendo la vida, el fin de la vida de Jesús, y al mismo tiempo, es la pregunta del discípulo. Bueno, ¿y ahora qué nos falta a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y yo creo que es la incertidumbre del ser humano. Tanto a su futuro próximo como a su futuro lejano, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder con el ser humano? Eso también los discípulos están planteando. Bien, entonces, en este contexto, en este trasfondo, hoy tenemos este pasaje. En que Jesús le dice a los discípulos, bueno, hay como dos veces que lo repite el texto. Dice, por causa mía, por causa mía, tanto al principio como al final del texto, por causa mía, les va a acontecer todo esto. El Evangelio de Lucas está retomando un acontecimiento, algo que le aconteció a la comunidad primitiva, y fue la persecución. Los tres primeros siglos de la iglesia fueron los tres primeros siglos de persecución. Se perseguían por ser cristianos. Y entonces, ese acontecimiento lo recoge aquí. ¿Y cómo entonces el Evangelio dice, mire, los echarán mano y los llevarán a las sinagogas, y los entregarán, incluso algunos parientes también de ustedes los van a entregar? Algunos de ustedes los van a matar. No es que Jesús esté adivinando el futuro. No, 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 no. Cuando se escribe este texto, ya está aconteciendo eso a los discípulos. Les está aconteciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el texto? Por ser cristianos serán perseguidos. Por ser cristianos serán perseguidos. Les está sucediendo a la iglesia primitiva, pero también nos puede pasar a nosotros. Hoy, por supuesto, que ya no nos echan a los leones, ni nos crucifican, ni nada de las cosas. No, eso era la antigüedad. Pero también puede existir una persecución mínima, creo yo. Entonces, Jesús dice, mire, a ustedes les puede acontecer esto, les puede suceder esto, la persecución. Segundo, podrán ustedes caer frente a la realidad, frente a las cosas que lo rodean, frente a las situaciones que ustedes pueden estar viviendo. Yo creo que, como todo ser humano, nos puede faltar la fe o podemos flaquear ante esa realidad. No solo una realidad de persecución, porque seguimos al Señor, sino que, segundo, la realidad que nos rodea a nosotros nos puede afectar. Ustedes y yo no somos como esta piedra de mármol. No. A ustedes y a mí nos afectan las realidades. Entonces, si alguien de pronto nos maltrata, pues eso nos afecta. Si alguien de pronto nos trata con cariño, eso también nos, ¿qué? Nos afecta. Si no tenemos para pagar el agua, eso también nos afecta. Todo eso nos afecta. Es decir, nos afecta las cosas que externas nos pueden afectar. Los problemas nos pueden afectar. Las situaciones nos pueden agredir. Todo eso nos puede causar, hacer daño. Pero, ¿qué entonces plantea el texto? Mire, ponga usted siempre su mirada en el Señor. Póngala. Ponga usted su mirada, su corazón, su esperanza. ¿En dónde? En el Señor. Y no sólo eso. Persevere en el Señor. Por eso el texto terminaba así. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En últimas, ¿qué es lo que le acontece? A ver, ¿por qué el ser humano se salva? No sólo porque el Señor nos haya salvado en la cruz, sino ¿por qué? ¿Por qué qué? Perseveramos en el camino del Señor. Entonces, un gran primer aspecto, como les decía. Mire, hay una realidad que recoge el texto de Lucas. Que vive la iglesia primitiva. Y que puede vivir el cristianismo a lo largo de todos los siglos. Y en la persecución. Pero también hay otras realidades externas que pueden llegar a agredir al ser humano. De injusticia. De todas esas realidades que nos pueden, que pueden agredir, ¿qué? Al cristiano lo pueden hacer daño. Recordemos esa pregunta, un paréntesis, recordemos la pregunta que les estoy, que les formulé al principio, ¿no? Jesús, la partida de Jesús es inminente. Y los discípulos se preguntan, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a acontecer con el cristiano? Cerro el paréntesis. Y entonces Jesús le dice, miren, pongan su mirada en mí. Pongan su mirada siempre en el Señor. No la quiten. Por eso es que el Señor dice, miren, yo les daré palabras que nadie podrá, ¿qué? Hacer contra. O negarlas. No. Pero perseveren. No solo pongan su mirada en el Señor. Sino que perseveren en el Señor. Perseverar en Dios. Y yo creo que esa es la clave para la vida cristiana. Es la clave para ustedes y para mí. Ustedes y yo, vuelvo y les repito, no estamos exentos de que nos acontezca. De que nos suceda. De que nos pase. De que tengamos que pasar por situaciones adversas. Ustedes y yo no estamos exentos de eso. Ser cristiano no nos vacuna contra las dificultades. Ser cristiano no nos hace inmunes frente a la realidad. No. Porque yo sea cristiano no significa que yo me meta como en una armadura que no me afectan las cosas. No. Somos seres humanos. Creyentes. Y las cosas externas nos afectan. Las adversidades nos pueden afectar. Y frente a todo eso que dice Jesús. Míreme. No quite su mirada de mí. Pero también. Persevere. Persevere. Y la perseverancia. Y es la gracia de ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor. Señor. Regálame. El don de qué. De perseverar. Perseverar en tus caminos. Y con vuestra perseverancia. Salvaréis vuestras almas. Perseverar. Dame fuerza. Y no es solo decirle al Señor. Ayúdame a perseverar. Sino también es que. Perseverar. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. En gerundio. ¿Cómo se aprende a perseverar? Perseverando. En gerundio. Es eso. Y el Señor le dará a uno la gracia y la perseverancia. En la medida en que ustedes y yo. Perseveremos. Pero si yo me siento y digo. Señor. Regálame el don de la perseverancia. Y no persevero. Bueno. Por lo menos ya está orando. Y eso ya es mucho decir que está perseverando. Por supuesto. Eso ya es una gracia. Pero. Pero es eso. Entonces. ¿Qué dice el Señor? Y ya termino con esto. Nos puede afanar el futuro. Como les digo. Cercano y remoto. Nos puede afanar. Nos puede afanar. ¿Y por qué nos afana? Hago un paréntesis aquí. No quiero alargar. Para ir terminando. Porque el futuro siempre trae su propia incertidumbre. Ustedes y yo planeamos el futuro. Ustedes y yo podemos programar el futuro. Pero el futuro también tiene un margen. De incertidumbre. Uno lo programa. Pero siempre existirá un margen. De incertidumbre. Y ese margen de incertidumbre. Y yo repito. Le puede generar a uno también. ¿Qué? Escozor. Por eso es que hay seguros para todo. Seguros contra accidentes. Seguros de vida. Seguros contra incendios. Seguros contra robos. Seguros. 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 Y lo quieren a uno rodear. ¿De qué? De seguros. Pues compra sus seguros. Por supuesto. Pero lo quieren rodear. ¿Para qué? ¿Para que usted se sienta qué? Asegurado. Pero el trasfondo es que usted se sienta qué? Seguro. Que usted se sienta seguro. Pero por más que ustedes y yo tengamos seguros. Para el futuro. ¿Siempre habrá un margen de qué? De incertidumbre. Siempre hay un margen de incertidumbre. Y frente a ese margen de incertidumbre. Yo repito. ¿Y qué sucederá? ¿Y qué pasará? ¿No? Y entonces es cuando ustedes y yo le dice al Señor, trabaje. No solo ponga su mirada en mí. No solo persevere en mí, sino que esa perseverancia en mí, ¿qué significa? Trabaje. ¿Trabaje para qué? Para ir construyendo el reino de los cielos en medio de nosotros. Trabaje. Es decir, persevere significa trabaje. Vaya armando usted. Vaya construyendo usted hoy. Trabajemos por el reino de los cielos. Luchemos por el reino de los cielos. En la época de San Pablo, en la primera carta de los tesalonicenses, va a decir que, hablando de la venida del Señor, va a decir, mire, nosotros los que estemos vivos cuando venga el Señor. Y ya en la segunda carta de los tesalonicenses, creo que eso fue el domingo antepasado, decía, decía que, claro, como la gente entonces dijo, no, mañana por la mañana tipo 10 de la mañana viene el Señor. Es que es mañana por la mañana a las 10 de la mañana que San Pablo va a decir, nosotros los que estemos vivos. Ellos pensaban que era mañana por la mañana a las 10 de la mañana, y el tiempo fue pasando, fue pasando, y San Pablo ve su muerte casi inminente. Entonces, escribe la segunda carta de los tesalonicenses y dice, pues nosotros nos hemos enterado que en su pretexto como el Señor ya viene, entonces muchos han dejado de trabajar, pero andan metiéndose en todo, parece que eran chismosas y chismosos de tiempo completo. Claro, como no tenían nada, ¿y por qué no está trabajando? No, es que el Señor viene mañana por la mañana. ¿Y por qué no está haciendo? No, es que el Señor viene mañana a las 10 de la mañana. Entonces, parece que San Pablo dice, pues el que no trabaja, que no coma. Creo que hoy, lamentablemente, no es que uno no quisiera trabajar, es que a veces no hay trabajo. Ese es el problema, claro que hay, otros dicen que sí hay trabajo, pero bueno, en fin, no quiero meterme en esos problemas. Entonces, es, trabajemos por el reino de los cielos. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa que el Señor a nosotros nos coja construyendo el reino de los cielos. Que si ustedes y nos ponen los que mañana viene el Señor, entonces, y no nos ponemos a hacer nada, no es que mañana a las 10 de la mañana, no, pues nos regamos. No. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir cristianamente? ¿Cómo vivir? Ponga su mirada en el Señor. Persevere en Dios. Y que esa perseverancia se vuelva, ¿qué? En un trabajo. Trabajemos para construir el reino de los cielos desde aquí. Y luchémoslo. Luchémoslo. Que no nos desanimemos por las adversidades o por las dificultades. Al contrario, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame, Señor. Ayúdame que las adversidades no quiten mi mirada ni mi corazón de Ti. Ayúdame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Ayúdame que las adversidades no quiten mi mirada ni mi corazón! ¡Ayúdame que las adversidades no quiten mi mirada ni mi corazón!